Bueno, ¿qué es lo que pasa mi gente? De nuevo, bienvenidos al filo un día más. Bienvenidos a tu canal. Bueno, pues estoy en Las Mestas, en el valle de Ladrillar, donde ha sido el incendio. Y bueno, voy a mostraros un poco en... os voy a hacer un pequeño directo para que veáis cómo ha quedado la zona del incendio, ¿vale? Concretamente, en la parte de Mestas, no ha tocado el fuego, no ha llegado, afortunadamente. La zona de la población de Las Mestas, el chiringuito a la olla, que es un chiringuito muy bonito, que ahora os mostraré en imágenes, se las ha librado, ¿vale? Pero bueno, el resto ha sido un varapalo muy grande. Así que... os voy a enseñar un poquito para que veáis cómo nos ha quedado esto. Ahí tenéis esto es el chiringuito a la olla, este que tenéis que ver aquí ahora, en continuación. Un chiringuito que hay aquí... ¿Veis aquí al fondo? Un chiringuito. ¿Veis ahí una presa de agua preciosa? ¿Lo veis? Bueno, y esto eran las urdes. Este era el valle de la Adrillar. Era el valle de la Adrillar antes del incendio. Fijaos cómo estaba todo esto. Qué preciosidad de valle. Era un espectáculo. ¿Veis cómo... ¿Veis el chiringuito? Un negocio de esto sin... sin esto que tenemos alrededor, pues no tenemos nada. Fijaos el frente que tenéis ahí al otro lado. Los pinos. Vienen aquí a decirnos ahora que se repobla esto... Cuatro rompidos que no planten. Estos pinares, como ya os dije el otro día en el vídeo, han llevado muchísimos años. Pasan de 100 años todos estos pinos. Fijaos. Fijaos qué pinar. Qué pinar ahí enfrente. Fijaos lo que era un valle antes del incendio. Esto era un espectáculo. Carretera paisajística. Anuncian. Y es que no es para menos. Venís por aquí con un coche. Bueno, pues la verdad que es que te limpia el alma. Te limpia el alma, ¿eh? Ver todo esto... Sin notar la cantidad de animales que aquí hay, que aquí viven. Gato montés, zorro, tejón, jabalí, corto, macho montés. Bueno, un larguísimo escétero de animales, sin notar los pajarillos que vivían aquí. Eso es una barbaridad. Vamos por aquí conduciendo. Unos pinos preciosos. Un sitio que, bueno, fijaos, ¿eh? Ir con un coche de esta zona... A mí... Bueno, cuando vienes a trabajar... Bueno, es que esto te limpia, como digo, te limpia el alma, te limpia el alma. Bueno. No me digas a mí que esto no se podía haber evitado haciendo unas limpias controladas. Fijaos, ¿eh? Fijaos qué sitio teníamos... ¿Eh? El Valle de la Derrida. Un valle... Precioso, precioso, precioso. Lógicamente, el monte está dentro de la carretera porque no se ha limpio nada. Lo venimos denunciando muchísima gente. ¿Veis? Ahí están naciendo... Bueno, el eucalipto dentro de la carretera. Están naciendo los pequeñitos. ¿Veis? Veis, todo cerrado de monte. Entonces aquí, cuando viene un fuego, de una parte a la otra cruza, vamos. Sin ningún tipo de problema. ¿Eh? ¿Veis los pinos inclinados hacia adentro? Y bueno, esto es una continuidad. Aquí no hay nada que lo pare. Ahora, si esto estuviera una limpia hasta el regato, hasta la parte baja del regato, y unos 100 metros por encima, aquí se puede meter contra fuego y se podría haber parado. Aquí no puede parar nunca nada porque, de la manera que está, no puede parar el fuego. ¿Qué estáis viendo? ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues aquí lo que ha ocurrido es que la brigada de refuerzos contra incendios del pino, el pino franqueado, y, bueno, y de más efectivo, además, con la suerte del cambio del aire, ojo, si no hubiera cambiado el aire, esto se hubiera quemado también, pues evitó que esta zona, que la que me estoy yo moviendo ahora mismo con el coche no se haya quemado. Como digo, ha sido un golpe fortuito de suerte que ha sido el aire, que nos ha cambiado, y bueno, con los refuerzos que han estado finos también y han podido pararlo. Si no, todo lo que vamos recorriendo, estos 3 kilómetros, 4 kilómetros que llevamos recorrido, se hubiera quemado también. ¿De acuerdo? Hasta aquí, hasta este punto, ha llegado el fuego. Que vamos a llegar en un minuto. Fijaos. La riqueza paisajística que tenía todo este valle. Esto era un espectáculo. Hasta aquí ha llegado. Justamente, en este cortafuego, podéis ver cómo lo han pegado contra incendio, que estáis observando. En este cortafuego le han dado contra incendio. ¿Veis? Y aquí es donde se ha parado el fuego. Si eso hubiera estado mucho más limpio, todos los cortafuegos hubieran estado muchísimo más limpios, ¿Veis cómo ahí han estado? Han estado quemando, ¿Veis ahí que han rozado? La maquinaria han entrado ahí rozando y ahí le han pegado contra fuego y han podido pararlo. ¿Estáis observando? Y de aquí para abajo, gracias a Dios, aprovechando que esta zona está despejada de pino, se ha podido frenar en este punto el fuego de... el fuego de... como digo, del Valle de Adrián. Os voy a enseñar otra zona también, verás. Me voy a parar aquí un momento. Me voy a parar un momento para que lo podáis ver más detallado. Observad. ¿Estáis viéndolo? Para que veáis la importancia... Es que... Se dice muchas veces, pero es que... La importancia de que los cortafuegos estén limpios, ahí estáis viendo, ¿Veis cómo la máquina se ha metido y ha rozado todo eso? Y aquí le han pegado un rozado y le han metido contra fuego. Esto ha sido provocado, ¿Vale? Y el fuego que viene de arriba, aprovechando que aquí en esta zona tiene un poquito menos maleza, han podido pararlo. Y también, como digo, por el cambio de aire. El cambio de aire empezó a soplar hacia arriba, entonces viene muy débil el fuego y con el contrafuego han podido pararlo. Fijaos la parte de las batuecas. Esto de aquí no se ha quemado, pero... Aquí tengo a... a Juanita. ¿Veis? La parte alta. La parte alta se ha quemado toda, ¿Eh? Salvo esta zona que ha quedado un poquito... bien. ¿Veis allí, al fondo? Bueno, eso ya se ha quemado todo. Toda ya la parte esa... Ahí había muchísimo macho monté. En la parte esa alta, como digo, ahí había mucho macho monté. Todo eso se ha quemado, ¿Eh? ¿Lo veis arriba? Se las ha liberado... Esta parte baja, ¿Eh? Bueno, y ya desde aquí, desde este punto, kilómetros y kilómetros y kilómetros, valle arriba, hasta el límite de provincia de Salamanca, ya está quemado todo, como vais a ver a continuación. Aquí tenéis una zona que se las ha librado también, este trocito de aquí. Aquí ha habido... ha sido donde... el punto de inflexión, en el momento que han podido parar el incendio, había algunas zonas aquí que se las han librado, y desde este punto para arriba, ya ha quedado arrasado completamente todo el baño. Hoy vengo a una avería, de un cliente que se le ha... está sin... bueno, se ha quedado sin luz, y vamos a reparar. ¿Vale? Veis ya, toda esta parte ya... Empezamos a entrar a la zona ya de... en el incendio, ¿Eh? Fijaos los... fijaos los aisladores de la... de la línea de alta tensión, fijaos. Mira, estos son los aisladores, ¿Veis los aisladores ahí colgando? ¿Lo veis ahí? Estos son los antipájaros, ¿Eh? Son unas espirales florecentes, que se montan para los pájaros, para que no se choquen con ellas, principalmente los... los milanos, los... las rapaces, ¿Eh? Fijaos cómo ha quedado todo, ¿Eh? Ha quedado completamente todo quemado, ¿Eh? Todo quemado. Este regato concretamente no lleva nada de agua, creo que no lleva agua, vamos a verlo, vamos a verlo. Nada, este no tiene agua, este no tiene agua. Fijaos, ¿Eh? lo que veíamos grabando hace un momento, y en lo que ha quedado el Valle de la Adria, ¿Eh? Pinos centenarios, pinos centenarios que se han quemado todos, todos. Y por ahí he leído, o he... he ido a ver algún vídeo, que decían que no se había quemado mucho, pero la Adria. Pues nada más y nada menos, que siete mil hectáreas. Siete mil hectáreas quemado, entre la zona de Estrebadura y Salomán. Así que, si esto no es nada, que validez que lo vea. ¿Eh? Y aunque desastre, que desastre, que olor, que olor, que olor a muerte. Yo creo que, sobre las palabras, sobre las palabras. Desastre monumental, que aquí se ha liado. Y en aya, salfián, yante. Yante. Bueno, pues ya está arreglada la avería, ha sido motivada por un cortocircuito motivado por el incendio. Le ha quemado los cables a una mujer y le saltaban los automáticos, ¿vale? Me encuentro la salida del cabezo, ahí tenéis el cementerio que ha sido quemado, no sé si dentro, pero por lo menos todos los exteriores han sido quemados. Y en el primer regato que me encuentro, voy a ver si hay movimientos de animales en la zona, algún animal que hubiera quedado moribundo, que esté tratando de buscar agua en algún sitio, ¿vale? Aquí están las, aquí hay unas mangueras, aquí hay unas mangueras, fijaos, aquí hay unas mangueras que de algún, probablemente de algún vecino que había, para algún riego o algo que hay aquí para intentar coger agua para algún, no sé, algún huerto o algo, ¿vale? Están todas quemadas y aquí en la zona, a ver si veo algo reciente por esta zona, vamos a intentar ver algún rastro de algún animal, de momento aquí no veo nada, vamos a intentarlo, a ver si por aquí, por esto, porque ellos saben dónde está el agua ahora, ¿vale? Entonces van a intentar buscarla, ¿eh? Entonces, mira, fijaos, aquí tengo la manguera, la manguera que se le ha picado con el incendio, vamos a hacer aquí una presa de agua grande, para que los animales puedan beber, si hay alguna aquí, esperados un segundo, si hay alguna de más en la zona, vamos a intentar que tenga por lo menos agua. Si puedo dejar el teléfono, ahí quieto, vamos a limpiar aquí un poquito bien, que puedan venir los animales a, fijaos, cuando le ha quedado la goma, ¿eh? Mira, aquí tenemos una presa grande de agua, la vamos a limpiar. Bueno, mira, aquí tenemos esta presa que la han hecho para coger de agua, ¿vale? Vamos a intentar limpiarla un poco. Este de aquí, le han puesto una botella, bueno, yo lo que voy a hacer, realmente, va a ser, va a ser una presa de contención, para que los animales tengan para beber. Si queda con un animal, veis aquí los trozos de todo, voy a evitar una zona de agua grande, para que los animales puedan beber. como un animal, veis aquí los trozos de hechas, vamos a ir a ver, vamos a dejar la basura, vamos a coger un palo para sacar toda la basura que hay aquí. Si viene un corzo, a la zona, vamos a hacer esto de mierda. hemos entrado por arriba una especie de piedras aquí para que no baje toda la basura y sólo el agua y aquí los animales una zona donde poder beber agua y seguramente se ha quedado en este punto este punto tenemos ya la presa es muy importante que los animales tengan agua y aquí tenemos una buena presa ahí está esto pica tiene la picadura muy una picadura que hace mucho daño ¿la veis ahí? bueno, afortunadamente queda un poquito de vida en estos sitios, se viene aquí a fresco esto se las ha liberado por el incendio, tiene una picadura fuerte si me hubiera picado me hubiera hecho mucho daño bueno, cumple su función, no hay que matarla, la voy a dejar ahí porque probablemente le dé de comer a algún animal bueno, aquí tenemos ya, le quitamos las hojas estas y esto es a la que se limpie un poco ya, a la que se filtre el agua que le están dando vamos a tener la zona de agua para los animales en este punto aquí tenemos una balsa importante bueno, está entrando el agua está entrando el agua Bueno, aquí vamos a hacer esta balsa para los cochinos que pueden beber aquí y cualquier animal que venga a este punto que pueda tener aquí un punto de agua. Y en estas zonas que están en algunos sitios que ha quedado, bueno, que no se ha quemado, así pueden encontrar un poquito de comida al pobre. Tanto los animales insecticívoros como cochinos, en fin, lo que sea. Así que nada, vamos a bajar para abajo. No se ve mucha huella de animales. A menos de reciente no veo nada. Un corzo o alguna cosa, una cubira por aquí. Al bajar marca perfectamente y no está todo muerto. No hay marcas de ningún animal que haya pasado por aquí. Seguramente... No hay resto, no hay ningún resto de... De nada. No se ve ninguna pisa de ningún animal en todo esto. Espero y deseo que alguno haya quedado vivo. Ahora mismo en estos puntos se le debería tener... Ya que ha pasado el incendio, algunos puntos de comida dispersos y agua. El agua la tienen, pero la comida no. Aquí, vamos a ver. Y ya que me queda mucho. Aquí, vamos a ver. Si, vamos a ver. Vamos a estar con la madera. Se ha metido la ceniza dentro del arroyo y esto no permite que los animales puedan beber. Entonces voy a asear un poco esto, a ver si al momento que se limpie con el agua nueva, puedan tener una zona de... Huele, huele todo, huele todo, vamos. Aquí en esta poza, ahora cuando se le quita la ceniza y toda el agua limpia que entra, pues quedará una pequeña balsa por lo menos que puedan beber. Según a mi me ha quedado la zona que por lo menos pueda beber un poquito. ¿Veis la ceniza que queda aquí? Todo esto, esto hace que el agua no puedan beberla, porque si les da el sabor así no pueden beberla. Entonces se la voy a quitar toda, que si viene un cuervo o un cochino puedan ver aquí. Apartamos la ceniza, ¿la veis? Apartamos la ceniza hacia los lados y ya podemos beber aquí. En un par de minutos esto se va a llorar y con el agua que entra nueva se la va a ir limpiando. Y de aquí a un par de horas todo esto ya estará lleno de agua y se ceniza, ¿eh? Por lo menos que tengan un punto de agua limpia si algún animal está en la zona, porque ellos saben que el agua está aquí y la tienen controlada. Entonces seguirán todo el arroyo hasta que encuentren un punto donde puedan beber. Hubiera sido estupendo haberle echado un saco de trigo para poder echarle junto al agua un poquito de comida. Pero no, no lo tengo. Estoy trabajando y no... Qué pena, joder. No se ve huella de nada, ¿eh? Si hubiera algún animal tendría aquí las huellas marcadas en esta zona. Aquí se ven las pisadas de gente, aquí han trabido gente. Espero que esta desgracia no se vuelva a ocurrir nunca más. Es una pena que no haya habido una gestión. 7000 hectáreas quemadas. Sí, unas chispas fortuitas. Pero si hubiera habido una gestión de montes correcta, esos 7000 hectáreas se podría haber quedado en media hectárea, en un cuarto de hectárea. O en una hectárea, ¿eh? Pero no ha sido así. Ya no hay nada que... Ya no hay nada que hacer ya, salvo que... A los cuatro animales que queden en la zona, intentar ayudarles. Ahora sería muy bien que las asociaciones de cazadores de la zona, aquí de ladrillar, si ven el vídeo, pues para esta temporada que entra, tuvieras un pelín de... Si tuvieras un pelín de sentido común, pues... Lo suyo era no cazar nada, ¿eh? En... En los alrededores, ¿eh? Para evitar que... Los animales vuelvan a recuperar, ¿eh? Ahora su ecosistema ha quedado arrasado, entonces no... No hay que meterle más presión que la que tiene, ¿eh? En este momento hay que parar, levantar el pie y decir, bueno... Un año, un par de años, deberíais estar sin cazar. Hasta que los animales vuelvan a encontrar su sitio y... Y que esto vuelva... Vuelva a la normalidad dentro de lo que se pueda, ¿eh? Pues nada, vamos para casa, mi gente. Un abrazo grandísimo a todos. Hasta la próxima. Gracias por las visualizaciones que he tenido en el canal últimamente. Han sido monumentales. No me hubiera gustado... No me hubiera... Me hubiera gustado no tener tantas y que esto no hubiera sido... Así. Esto ha sido desgracia. Pero bueno... La vida sigue. La vida tiene que seguir. Y deberíamos aprender de los errores y... Y tratar de solventarlos. Que se trata de eso. Cuando hay un... Cuando las cosas no se han hecho bien... Los políticos tenéis que hacer la parte de reconocer en qué habéis fallado, en qué se ha fallado. ¿Eh? El otro día Vara que decía que, bueno, había sido un tema fortuito. Fortuito, sí. Tú no puedes controlar la temperatura que estamos teniendo, ni podéis controlar... El viento, ni se pueden controlar muchas cosas, pero sí se puede controlar... La gestión de los montes, que no se ha hecho. ¿Eh? Y se puede controlar que cuando haya un mando único, las decisiones se tomen más rápido. Eso sí se puede controlar. Porque cuando hay mucha gente y muchos medios, hay un descontrol grandísimo. Entonces hay que actuar más rápido. Aquí se ha actuado muy tarde, ¿eh? Porque un incendio que no tenía que haber saltado dos cortafuegos ha saltado 15, 20, 30 cortafuegos. Y encima se ha metido en Salamanca. ¿Eh? Con lo cual se ha grabado por todos los sitios, ¿eh? Así que nada, ya no hay nada más que lamentar, al salvo que aprendamos un poco de lo que ha ocurrido. Y tratemos de evitarlo. Bueno, deciros que esto es una parte de las urdes, que es la que se ha quemado. Esto es el valle del Adrial. Pero las urdes es muchísimo más que todo esto, afortunadamente, gracias a Dios. Y hay 500.000 hectáreas, que son lo que tenemos en las urdes. Y aún nos queda muchísimo verde, afortunadamente, ¿eh? Y como digo, la parte del Adrial, desde las mestas hasta una gran parte para arriba, sigue viva, gracias a Dios. Y bueno, antes de llegar al cabezo ya para arriba, hasta el límite de provincia, se nos ha quemado todo. Pero bueno, como digo, hay que aprender y hay que pensar en qué hemos fallado y poner... Tratar de buscar soluciones y mejoras, ¿eh? Porque si echamos la culpa, si echamos balones fuera y la culpa ha sido del rayo y la culpa ha sido del tiempo y tal... Ustedes como gobierno, si no os hacéis autocrítica, esto volverá a pasar año tras año y comunidad autónoma tras comunidad autónoma. Por tanto, poneros las pilas de una puta vez, ¿eh? Que no hacéis nada, que solo ponéis que echáis balones fuera. En mi caso, los de la Junta de Extremadura, que siempre estáis diciendo que todo tiene... Aquí tiene todo el mundo la culpa menos vosotros. Vosotros no tenéis culpa de nada, parece ser, ¿no? Pero luego para venir aquí a gastar dinero en el helicóptero, a sacar la foto, para eso sí tenéis dinero, ¿eh? Pero para venir a limpiar los cortafuegos a los lados, para eso no, ¿no? Así que hacerlo mirar, que tenéis más de un problema, ¿eh? Abierto, no solo aquí en Extremadura, sino en el resto de España. Y nada, mi gente, un abrazo grandísimo y gracias por estar por aquí, por el canal de Alfilo. Y lo dicho, un abrazo grandísimo para todos. Hasta la próxima.